Saludos para todos, mi nombre es María. Y yo soy Yamali y queríamos darles a huge welcome a este nuevo segmento de celebridades. Aquí vamos a hablar de todos los que están haciendo sus celebs preferidas all around the world. First things first, Sofía Vergara parece no estar tan triste después del breakup con Nick Lowe. Como nos sorprendió la colombiana, de todos modos no tiene ni un pelo de tonta y no duró mucho solterita. That's true, Sofía ya tiene un nuevo amor y oh my god, que amor. Como todos ya saben está saliendo con el actor de su plan, Chomo Angañelo. Y parece que están más enamorados que nunca y son muy felices mostrándoselo al mundo. Como para notarlo, ella es una de las latinas más sexy y él, uff, que morrocho. A daifo. Los dos compartieron varios viajes y salidas. Luego de una visita a New Orleans por trabajo, decidieron hacer público su amor y se dejaron fotografiar mientras se almorzaban en el restaurante. También nos pudimos ver muy cariñosos en el aeroportón mientras volvían de Miami. Sí, qué mimosas que estaba Sofía cuando se cuddled up with Joe. No nos perdamos los detalles en sus manos. Let's not forget de las rosas que Joe le envió mientras Sofía worked hard for a commercial. 12 rosas rojas. Y el amor aún continúa. Las últimas fotos que recibimos de ellos son saliendo del concierto de Justin Timberlake. Nos vemos la próxima con más noticias. No se olviden de seguirnos en Facebook y Twitter. Subscribe. Bye. No se olviden de seguirnos en Facebook y Twitter.